Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video de Entrampando con Fabián Y pues bueno amigos en el video del día de hoy vamos a estar cazando con 4 tramperas 3 tramperas son automáticas, una es manual Vamos a estar también cazando con 2 llamadores que son este que está aquí Pues bueno amigos si se preguntan por qué esa trampera está así No sé la verdad, no sé que le habrá pasado La tengo que arreglar ahorita, de hecho voy a dejar estos listos aquí Este con este y de mientras voy a cortar unos palos con la cegueta Y la voy a tratar de poner derecha como estaba mientras esto los dejo aquí Vamos a ver si llega algo, si se mete o cae algo Como ya sabrán este Necesito atraparme varios, bastanticos Porque más adelante estarán viendo para qué son Y pues nada amigos, voy a alistar, esta la voy a alistar también Y estas dos, estas dos ya están listas Y las vamos a acomodar, esta me la voy a llevar aquí arribita Puede ser aquí o allá arribita Y la voy a arreglar, tratar de arreglar porque pues no sé Que tan grave esté ahí porque ya hacen como tres semanas que no lo utilizo amigo Entonces pues nada, más adelante verán si cae algo Y pues bueno amigos, ya ahí están montadas, ya ahí están acomodadas Las dos aulas con los llamadores y las tres tramperas Ahí está, ahí dejé esa comida Si se preguntarán por qué está así Fue porque se mojó Llovió y se mojó, se me olvidó recogerla Pero nada amigos, ahí están esos tres Por si algo Y pues ya, ya tengo la trampera Vamos a arreglarla De mientras Y apenas la arregle la coloco acá amigos Pues bueno amigos, preferí venirme para aquí arribita Ya, ya están los Las tramperas y las Y las, los dos llamadores Amigos, aquí como Como se podrán estar Dando cuenta No sé que le habrá pasado a la trampera El problema aquí fue que yo no le puse Refuerzo Lo dejé con la sola malla Si se dan cuenta solo están los dos cuadros El de aquí y el de aquí arribita Entonces lo que voy a hacer ahorita es meterle un palo Dos palos En esta esquina y la de abajo Entonces no creo que me demore mucho En cuanto la termine de arreglar La armo allá Y pues bueno amigos Ahí como ven ya está lista Ya le puse Los dos palos que le dije que le iba a poner aquí y aquí Le modifique El caucho Lo recorté en dos Y lo puse a cada esquina Y también como se podrán dar cuenta Le puse Un palo Dos palos Atrás Para que quede más firme Ya no se aplasta Como está ahorita Y pues nada amigos Ya vamos a ir ahí Pues vean amigos Ya ahí cierra normal Ya ahí no le queda tanto espacio Como le quedaba antes De este lado yo creo que si cierra bien Y pues efectivamente amigos Cierra bien Todo bien ya No creo que por aquí se me salga algún pájaro Sin embargo vamos a ver que le hago ahí Para que cierre bien Y pues nada amigos Ya la vamos a ir a instalar Y esperemos que Si entre algún pájaro Y pues ya veremos más adelante Bueno amigos Ya aquí Ya estamos aquí abajo Ya no me queda tiempo Para seguir grabando Esperando a ver que Que cae Porque Ya se está haciendo de noche Pues Tuve que hacer otros pendientes amigos Y no pude Y pues nada amigos Voy a dejar esta con la comida Y voy a dejar Este trampelín Aquí abajo Esta la voy a dejar aquí El trampelín lo voy a dejar allá Yo no pude Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.